Las polémicas en la vida de la creadora de contenido y empresaria EPA Colombia parecen ser un tema de nunca acabar. Recientemente su expareja, la deportista Diana Celis, impuso una demanda en su contra. Nada, pues mi expareja me demandó para quitarme el 50%. Y claro que después de dos años convivir hay que darle. Y sí, claro que se le dio, claro, uno por lo vivido, por lo agradecida, le tenía que dar porque estuvo conmigo cuando no era nada. Y ahora que lo tengo todo, merece un poco de lo que yo construí o lo que construimos juntas. ¿Hoy por hoy te hablas con ella o todo eso a través de los abogados? No, yo todavía me saluda, yo la saludo a ella, pero realmente ella me mandó. Y pues nada, eso apareció por todo lado y pues esto me pasa por ser talentitos de vender tantas queratinas. Mira que tú decías en tus historias que ella a través de su abogado te pidió unas cosas que tú le diste. ¿Qué te pidió ella? Pues no las puedo decir acá, pues porque el contrato soy confidencialidad, pero le di a hartas cosas de las que yo pues vendí, de las que yo vendía a queratinas. ¿Sientes que en algún momento tomaste la mejor decisión al haber terminado tu relación con ella? Pues creo que donde no hay amor, no hay respeto, pues mejor ya no quedarse. Sino dejar un lindo recuerdo, ser agradecida y dejarle algo a esa persona. A pesar de tantos ataques, críticas y fuertes comentarios en sus redes sociales, EPA Colombia seguirá firme en sus proyectos y decisiones, aferrándose a lo que más quiere. A pesar de que me han atacado muchísimo, Dios me ha dado mucho fortaleza para seguir adelante y no dejarme rumbar. Igual tú sabes que en este mundo en el que estamos es un mundo de envidia y pues nada amor, no tiene que lidiar con todo esto. Bueno mi gente, lo sé todo, amiga Elianis, tenemos que vernos juntas querida. Le mando un saludito a los de todo y que Dios los bendiga hoy mañana siempre.